¿Te gustaría saber cómo puedes ganar 10 dólares totalmente gratis solamente por comentar videos? Así es, quédate conmigo hasta el final de este video para que te explique cómo puedes ganar 10 dólares solamente comentando videos, así que ¡corre video! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Alex y el día de hoy les voy a explicar cómo puedes ganar 10 dólares solamente comentando videos totalmente gratis. No tienes que invertir absolutamente nada más que tu tiempo en este caso. Esa es la estrategia. Bueno, no es una estrategia como tal. De hecho, es algo así como una promoción, algo así como un sorteo más que nada. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Lo que voy a hacer es que voy a regalar 10 dólares a una persona que comente este video. Obviamente, vamos a seleccionar de manera random totalmente a cualquier persona que comente este video y los demás videos que voy a estar haciendo donde comparto estrategias sobre negocios por internet, ganar dinero, ideas creativas para hacer negocios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la dinámica? En cada video va a estar apareciendo una imagen así como esta. Entonces, tú lo que tienes que hacer es contar e identificar cuál es la imagen que va a estar apareciendo durante todo el video y al final del video comentar en este mismo video el nombre de la imagen y cuántas veces apareció la imagen y tu email de Paypal. Esto es para que yo te pueda transferir 10 dólares directamente a tu cuenta de Paypal. No tienes que hacer nada más, simplemente estar al pendiente de cada video. ¿Cuál es la vigencia? Obviamente, todos los comentarios van a tener una vigencia. A partir de que salga el siguiente video, este video ya no va a contar. Tienes que tomar en cuenta el último video que yo haya subido en este canal. Si estás viendo este video y tal vez no es reciente, lo más seguro es que este video no es el que tengas que comentar. Que aún así, si lo quieres comentar, pues coméntalo, dale like y suscríbete a este canal para que estés pendiente de los videos que voy subiendo. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Eso es fundamental, más que nada para que YouTube te avise, porque así vas a estar al pendiente y puedas ir comentando, puedas seguir participando y de esta manera puedas ganarte 10 dólares, totalmente gratis. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, sobre todo los que ya han visto mis videos, ¿por qué estoy grabando con este micrófono? Regularmente no grabo con micrófono, pero me compré este micrófono. De hecho, lo compré hace ya tiempo, no lo compré recientemente. La idea principal es para mejorar el audio de los videos. Pero resulta que, pues no sé por qué motivo, yo estoy investigando internet, pero no encuentro la solución. Es que lo conecté directo a mi computadora y mi computadora no lo reconoce. Ya estuve actualizando los drivers, no sé, ya hice muchas cosas y mi computadora sigue sin reconocerlo. Entonces, de hecho, unos videos los grabé con este micrófono pensando que estaba utilizando el micrófono, pero no, la verdad es que no. Todo el audio lo estaba recibiendo de la computadora directamente. Entonces, cuando hice pruebas y traté de captar cuál es la diferencia entre grabar con el micrófono y grabar con la computadora así sin micrófono, no noté ninguna diferencia. Entonces dije, bueno, entonces, ¿para qué uso el micrófono? No tiene caso. Realmente yo sentía que no tiene caso, no me servía. Entonces, pues decidí por dejar de usarlo y lo dejé arrumbado, pues, entre mis cosas. Pero recientemente compré un adaptador de mi cámara. Mi cámara no tiene un adaptador directo para este micrófono. Compré un adaptador, lo conecté a mi cámara y la verdad es que me sorprendí. Ya estuve haciendo pruebas y me gusta cómo suena. Digo, no es el mejor audio como de estudio. Bueno, sí es parecido a estudio, sí. De hecho, si hablo así pegadito al micrófono, sí se escucha casi como de estudio. De hecho, podría ser locutor de radio o algo así como... Esto es amor, solo música romántica. Ey, ¿qué tal? ¿Qué tal me salió? Ey, creo que podría ser locutor. Bueno, digamos, no es un micrófono profesional. Es un micrófono que me costó algo así como 50 dólares, me parece. Un micrófono profesional varía en muchísimos precios. He visto micrófonos de mil dólares, de dos mil dólares y dije, what? Yo, la verdad, no soy un cliente que entendería las diferencias de comprar un micrófono de mil dólares a un micrófono de 100 dólares. Para mí todos son iguales, pero ok, yo soy un ignorante en ese tema. No quiero que me estén diciendo hoy, pero tú qué vas a saber de micrófonos. Sí, yo no sé nada de micrófonos. Por eso compré este micrófono simplemente pues para mejorar el audio de los vídeos. Y digo, lo conecté a esta cámara y la verdad es que me gusta cómo suena. Entonces, pues yo creo que lo voy a estar utilizando. De hecho, la única desventaja es que lo tengo que adaptar acerca de mi voz. Por ejemplo, si yo me alejo, pues casi no se escucha, se escucha como que más simple, ¿no? Entonces, tengo que hablar así más cerca del micrófono y la verdad me gusta cómo se escucha. Digo, se escucha por lo menos mejor que en mis vídeos anteriores. Pues básicamente esa es la razón por la que decidí retomarlo, ¿ok? Pero bueno, volviendo al tema. Si por alguna razón llegaste a este vídeo y este vídeo no es muy reciente. Bueno, digo, aún así dale like, comenta, suscríbete. Pero busca en mi canal el último vídeo porque ese es el vídeo que tienes que comentar. Es la misma dinámica, ¿ok? También ya me voy a estar imaginando que a muchos de ustedes me van a estar diciendo en los comentarios. De seguro esto lo copiaste de Emprende con Raúl. Y la verdad es que sí, en efecto, lo copié de ahí. Bueno, de hecho, he visto ese canal, Emprende con Raúl. Me ha sorprendido bastante, ha crecido bastante. Emprende con Raúl está haciendo esa temática de que está regalando dinero. Entonces yo dije, pues voy a hacer lo mismo. Tal vez esa es la razón por la cual está teniendo muchas visitas. Y digo, no voy a criticar su contenido. Yo creo que queda a juicio de cada quien. Pero finalmente, contenido es contenido y él está teniendo muchas visitas. Su canal ha tenido un crecimiento impresionante. Y la verdad, eso es para mí de admirar. Me gustaría tener un canal así, la verdad, crecer el canal. Y me llama la atención es, ¿qué fue lo que hizo para que su canal creciera tanto? Y bueno, analizando un poquito de lo que es YouTube. Bueno, para los que quieran hacer YouTube, ahí les va un tip. O bueno, algunas ideas que pueden adaptar para crecer más en YouTube, ¿ok? Él lo que está haciendo, pues obviamente es posicionamiento. SEO está posicionando sus videos. Pero, ¿cómo lo está haciendo? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué sus videos se posicionan? Siempre estuve indagando eso. ¿Por qué es que sus videos se posicionan tan bien? Y sobre todo por la palabra ganar dinero por internet, que es la palabra más buscada. Y por la cual mucha gente intenta posicionarse. Entonces, una de las cosas que hemos analizado, bueno, las personas que creamos contenido, sobre todo en YouTube. Es que para que YouTube te posicione, debes tener un video que tenga muchas visualizaciones, muchos likes, muchos comentarios, mucha, bueno, una alta tasa de retención. Primero que nada, un buen CTR. ¿Qué es el CTR? Es cuando un video se muestra, por ejemplo, mil veces. YouTube lo muestra a mil personas. Y de esas mil personas, cien personas le dan click al video. Estamos diciendo que tiene un 10% de CTR. Entonces, entre mejor CTR, YouTube también va a posicionar mejor los videos. Y otra cosa también que toma mucho en cuenta es la retención. Es decir, cuántas personas se quedan viendo ese video la mayor parte del tiempo. Entonces, entre mejor retención tengan, para YouTube eso le da señales de que el video es bueno, a la gente le interesa. Entonces, es otro punto a favor del video para que se posicione. Otros puntos, pues es que tenga comentarios, que tenga likes. Porque eso quiere decir que está haciendo, que está teniendo buena aceptación. Entonces, una de las cosas más difíciles de hacer en YouTube es eso. O tener un video que tenga retención, que tenga comentarios, que tenga likes. Sobre todo si eres un canal pequeño, como yo. Mi canal es pequeño y eso es lo que más se me dificulta. Que mis videos tengan visualizaciones, que tengan retención, que tengan comentarios, que tengan likes. Entonces, ¿cómo podemos fomentar a que tengan comentarios, a que tengan likes? Haciendo sorteos de esta manera. Y la verdad, se me hace una muy buena estrategia. Que me llamó la atención y dije, voy a adaptarla. ¿Por qué no? Digo, nada perdemos con eso. Vamos a intentarla. Y vamos a ver qué sucede. Ojalá y esto nos sirva. Y bueno, tampoco es algo que se los tenga yo que ocultar. Porque ustedes me van a decir, bueno, es que seguramente lo haces porque quieres ganar más dinero. Quieres tener más visitas. Sí, la verdad, sí. O sea, no lo voy a negar. Sí lo hago porque quiero crecer más en YouTube. Obviamente, por eso subimos contenido. Por eso trabajamos. Nos esforzamos por crear el mejor contenido posible. Entonces, esa es la razón. Vaya, no hay por qué esconderlo. Yo creo que una de las partes fundamentales al emprender un negocio, ya sea un negocio físico, un negocio digital, un canal de YouTube, una página de Facebook, una cuenta de Instagram, un blog, por ejemplo. Cualquier cosa que tú quieras emprender en internet o fuera de internet, tienes que aplicar estrategias que no sabes si van a funcionar, pero intentarlo y ver si funciona o no. Si funciona, pues la sigues implementando. Si no, pues la dejas. Entonces, de eso se tratan los negocios en internet y fuera de internet. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, le pueden dar like al video. Eso nos ayuda bastante. Comenten, comenten el video. Bueno, si quieren alguna otra cosa que tengan que comentar, aparte de la dinámica que estamos haciendo en este video, comenten cualquier cosa que se les ocurra. Ya sabes que aquí son bienvenidos. Solamente no comenten links de otras páginas. La verdad es que diario me llegan notificaciones de que alguien comenta algo así como que, hey, yo los invito a registrarse en esta página porque pueden ganar dinero. Bueno, la verdad es que al momento que ponen un link a una página, YouTube los cataloga automáticamente como spam y la verdad no es beneficioso. Como recomendación, no lo hagan. Comenten, no dejen links solamente. Dejen su correo de PayPal para que yo les regale. Comenten la dinámica. Eso sí, no hay ningún problema. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el video. Y recuerden que también se pueden suscribir a este canal. Es totalmente gratis. No tienen que pagar absolutamente nada. Y activen también la campanita de notificaciones. Esto es para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y bueno, amigos, yo por lo pronto me despido. Mi nombre es Alex y nos vemos en un video más. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!